¡Suscríbete al canal! Yo dije que no dejaré que nada te suceda. ¿Lo has olvidado? No lo he olvidado. Yo nunca haré algo que te lastime. Recuérdalo. Quédate aquí en el auto y espéranos, ¿está bien? Escúchame, no me tardo, ¿está bien? Está bien. Oye, Levent. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Omer ya se quedará con su madre? No. Necesito asegurarme que Omer estará bien. Pronto sabrás por qué quise venir. Como dije, estuvo triste todo el día. Pero sé lo que haré para convencerlo. Aunque lo entiendo, aún es un niño. Debe ser difícil para él esta situación. Está muy confundido. No recuerda a su madre. Eso es verdad. Pero sé que puedes hacer eso. Confiamos en ti. Oh, gracias a este té ya me siento mejor. ¿Me servirías otro? Tú puedes ir. ¿Qué está pasando? No seas descortés. Solo tienes que traerte. Bien, yo lo traeré. ¿Qué? ¿No has entendido todavía que Nurgul está cansada? No quieres hacer nada por mí. ¿Quién podrá ser? Pero no te levantes, princesa. Yo abriré. Creo que es Tekim. Bienvenidos. ¿Quieren que mi hijo ya se quede aquí? Ya tenemos que irnos. La espero. No comprendo. ¿A dónde iremos? Vamos al hospital. Harán una prueba de ADN. ¿Por qué? No es necesaria la prueba. Para que Omer esté bajo su custodia, necesita tener un documento que pruebe que es su hijo. O de lo contrario, no podrán salir del país. Y creo que si Omer en realidad es su único hijo, no tiene por qué estar nerviosa. ¿No es verdad? Claro que no. Estoy tranquila. Y sorprendida. No esperaba que quisieran hacer una prueba. Omer nos espera. Si está lista, podemos ir al hospital ahora. Ha esperado muchos años para que estén juntos, así que hagamos esa prueba. Gracias. 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 Gracias.